Un grupo de alrededor de 60 supuestos huachicoleros atacó este viernes en la localidad de San José Carpinteros, municipio Tepeaca, Puebla, a persona de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Pemex, que patrullaba la zona, y prendió fuego a dos camionetas de la paraestatal. Lo anterior, saldó en la detención de cinco personas, informó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Manuel Alonso García. Es una zona que los grupos delictivos se hacen apoyar de la población y no es la primera vez que cuando se incursiona a atender tomas clandestinas son agredidas las autoridades, declaró en entrevista con medios el funcionario. Los miembros de Pemex transitaban por el poliduto Minatitlan México, ubicado en terrenos de cultivo a la altura del kilómetro 156 de la autopista Puebla Orizaba, y fueron agredidos con piedras y palos por presuntos huachicoleros. Los sujetos mantuvieron retenidos a los empleados. En su auxilio, arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, GN, quienes rescataron a los trabajadores de la petrolera, sin embargo, también fueron agredidos. Militares desplegaron un operativo en San José Carpinteros, y en la zona de Tepacá sobrevoló un helicóptero del Ejército Nacional. Esta es la tercera ocasión en que huachicoleros de esa comunidad agreden a militares, cada vez que ocurren tomas clandestinas o incendios en bodegas, pobladores cierran accesos, impidiendo el actuar de las fuerzas federales, DALES. ¡Gracias! ¡Gracias!